Siento que esta vez, mientras que el sol dora tu piel, podré pintarte Un atardecer donde perder cualquier noción con tal de amarte Y me tendrás detrás de ti, como la flor alma y tu dulce beso de agua y mi frenesí Pretendo ser tu fiel amor, bajo esta luna guaraní El río se hace carmesí por nuestro ardor El río se hace carmesí por nuestro ardor El río se hace carmesí por nuestro ardor No tengo changüí, bajo tu hechizo taragüí, mi amor desboca El riesgo que asumís, un vicio que vos consumís, el más picante Y me tendrás detrás de ti, como la flor alma y tu dulce beso de agua y mi frenesí Pretendo ser tu fiel amor, bajo esta luna guaraní El río se hace carmesí por nuestro ardor Y me tendrás detrás de ti, como la flor alma y tu dulce beso de agua y mi frenesí Mi frenesí Mi frenesí Mi frenesí ¡Suscríbete al canal!